Para todos aquellos que tengan pérdida auditiva, os recordamos que si vivís por la zona media de Navarra, tenéis el centro navarro de la audición más cerca. Os esperan en sus instalaciones de Tafalla, en la Plaza Navarra número 4, al lado del Ayuntamiento. Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. Ojo con la diabetes, ese es el título de nuestro tema relacionado con la salud. Hoy en el programa les vamos a presentar a Enrique Borque, el es oftalmólogo en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Enrique Borque, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, recientemente se celebraba precisamente el Día de la Diabetes, Día Mundial de la Diabetes, y con la mirada, valga la expresión, muy puesta en la visión, precisamente, ¿no? Efectivamente, antes de ayer, el lunes, se celebra el Día Mundial de la Diabetes y este año la Federación de Asociaciones de Diabéticos del país, incluida ANADI, la Asociación Navarra de Diabéticos, han hecho hincapié especial en la divulgación y la prevención y la información de la retinopatía diabética, que es una de las complicaciones tardías que se producen en la enfermedad, en los diabéticos. Así es. ¿Cómo se puede complicar la vida de un diabético, precisamente, desde el punto de vista de la visión, si no se previene, si no se actúa a tiempo, doctor? Bueno, efectivamente, se puede complicar y mucho. Hace aproximadamente 10 o 12 años se publicó una encuesta a un número muy importante de diabéticos en las que se les preguntaba de todas las posibles complicaciones que les pueda aparecer por su diabetes, en la tensión, en el riñón, en los nervios, en los ojos... Se les preguntó cuál era la que más les importaba y la opinión mayoritaria fue la que lo que más les importaba fue la afección de la visión, porque es la forma que tenemos todos de comunicarnos con el mundo. Entonces, un tercio aproximadamente de los diabéticos actuales presentan daños, algún tipo de daño de retinopatía diabética. Eso no quiere decir que se les haya afectado la visión. Y de estos aproximadamente un tercio, es decir, un 10% más o menos de todos los diabéticos están ya con su visión afectada. Por lo tanto, un tratamiento precoz, un control de sus factores de riesgo de aparición principales, es fundamental para evitar o por lo menos retrasar el daño que les provoca la visión. Claro. Pensemos también en una cifra que a mí realmente me ha alarmado y mucho. Uno de cada dos adultos que tienen diabetes no están diagnosticados. Estamos hablando de una previsión de diabetes en el mundo de más de 600 millones de personas. Es la enfermedad del momento, ¿no?, del siglo también. Así es. Se estima aproximadamente que hay, a día de hoy, porque no se conocen cifras exactas, pero se estima que hay alrededor de 300 millones de diabéticos en el mundo y se esperan alrededor de una prevalencia de unos 500 millones de diabéticos para el año 2030, que está a la vuelta de la esquina. Ya estamos en dos días. Ya hemos pasado 2015. No quedan menos de 15 años y va a haber casi el doble de los que tenemos ahora. En nuestro país son aproximadamente 5 millones o 5 millones de diabéticos, lo que se estima que hay, y de estos, 2 millones o 2 millones y medio no lo saben. ¿Se puede vivir dos años aproximadamente sin ver síntomas, sin comprobar síntomas? Se pueden vivir muchos años. Ese es el gran problema de la diabetes. Es una enfermedad silenciosa y aproximadamente la mitad de los pacientes son diagnosticados cuando ya tienen alguna complicación, bien sea en la vista, bien sea en su circulación. Incluso vemos pacientes que se les diagnostica ya con amputación de dedos, que son complicaciones muy, muy severas y muy, muy avanzadas y que pueden suponer problemas vitales importantes. Claro, porque ¿qué consecuencias puede tener para la salud? Hemos hablado de la dificultad en la visión o el hecho de que nuestra visión se vea mermada como consecuencia de la diabetes, pero también otro tipo de riesgos, de fallos renales, cardiovasculares. Entonces, ¿cómo cursa la diabetes en nuestro organismo? ¿Cómo lo deteriora? La presencia de tanto azúcar en la sangre, por decirlo de manera sencilla, lo que va dañando lentamente son todas las arterias y todas las venas que nos recorren de arriba a abajo. Entonces, nos afectan desde el ojo hasta la punta del pie. Incluso más que desde el ojo, desde la cabeza. Pueden afectar al cerebro, hay mayor prevalencia de accidentes cerebrovasculares, mayor tasa de infarto de miocardio, pérdida de miembros, fallo renal. Todos los órganos que tenemos en el cuerpo están expuestos a un daño por la diabetes. ¿Y en qué edad fundamentalmente aparece la diabetes y como consecuencia también de qué tipo de hábitos y por ende, qué recomendamos para evitarla en la medida de lo posible? Hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que afecta a personas jóvenes, es la menos frecuente y se produce por una enfermedad, generalmente por una enfermedad autoinmune, que daña el páncreas y provoca que desaparezca el órgano que secreta la insulina, que es la hormona que les falta a estos pacientes. La tipo 2 es la más frecuente y está asociada al estilo de vida que llevamos en el primer mundo. La diabetes es actualmente la primera causa de pérdida de visión en pacientes por debajo de 55 años en el mundo industrializado y está asociada a la obesidad, a la hipertensión arterial, a la alteración del metabolismo de los lípidos, el colesterol y los triglicéridos y al sedentarismo. Es lo que nos ha hecho avanzar y nos ha dado mucha comodidad también a una parte muy importante de la población le está haciendo mucho daño. Bueno, esa campaña del día 14, ojo con la diabetes, ¿cuál es el mensaje claro que se quiere aportar precisamente desde vuestra labor dentro del campo de la oftalmología? ¿Qué recomendar, qué decir, qué mensaje también de futuro y en positivo? Creo que lo más importante es eso, el mensaje de futuro y en positivo, que es que a día de hoy disponemos de tratamientos muy eficaces, tanto para controlar la diabetes como para, una vez establecidas las complicaciones, como el daño en el ojo, la retinopatía, poder no solo controlar la pérdida de visión, que era lo que se conseguía hasta hace pocos años, sino que a día de hoy disponemos de tratamientos que pueden mejorar la visión y mantenerla. ¿Son tratamientos muy complejos que pueden preocupar en exceso, por ejemplo, a un paciente? Son tratamientos incómodos, digámoslo precisamente, porque se trata de la administración de fármacos mediante inyecciones dentro del ojo, que hay que hacer de manera repetida, puesto que no es un tratamiento curativo, es un tratamiento médico, pero en vez de dar una pastilla y que se pueda tratar de esa manera, ponemos directamente el fármaco dentro del ojo y no es agradable, no es agradable, no duele, es un problema que muchos pacientes nos expresan cuando les planteamos el tratamiento la primera vez, eso que me pincha en el ojo no duele, pero no es agradable que a uno le vengan con una aguja al ojo. Claro. Bueno, es un tratamiento que estáis aplicando precisamente en el Hospital San Juan de Dios, que estáis trabajando con éxito, ¿no? Con mucho éxito siempre y cuando, además, los pacientes pongan de su parte. Generalmente cuando llegan a estos problemas están concienciados. Sobre la otra parte que me preguntabas antes, el problema que nos enfrentamos la mayoría de las veces es ese, que muchos pacientes, uno no lo saben y dos no lo quieren saber. No tengo un poquito de azúcar, no va, me dan una pastillita, pero nada más. Bueno, si uno tiene un poco de azúcar, si a uno le han dado ya una medicación para la diabetes, o le han recomendado una dieta y un estilo de vida, es preferible considerarse diabético. Es difícil, uno no lo nota, suena fatal eso de que soy diabético, pero a día de hoy, controlándonos la dieta, haciendo ejercicio moderado unas pocas horas a la semana y con los tratamientos de los que disponemos se pueden retrasar y tener una vida normal. Pues ahí lo dejamos con ese mensaje positivo para esas personas que sufren, padecen la diabetes, pero también ese mensaje, por supuesto, en clave positiva porque hay solución para muchos de los problemas que acarrea esta dolencia. Y en este caso hoy nos fijábamos especialmente en el campo de la visión de la oftalmología. Enrique Borque, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y muy buenas tardes. Hasta aquí nuestro apartado dedicado a la salud. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, y de la salud a la pérdida, y en este caso a la pérdida de una persona muy querida en nuestra comunidad, como ha sido el arquitecto Fernando Redón Huizzi, emblema de la modernidad arquitectónica en Navarra, un artista completo que nos dejaba ayer aquí precisamente en Pamplona. Hoy recordamos parte de su obra. Arquitecto, urbanista y artista. Fernando Redón fallecía ayer a los 87 años en su ciudad, Pamplona, una ciudad que lleva su huella, a la que cambió su fisionomía con obras emblemáticas. A mí es que me gustaba mucho diseñar y me seguía gustando mucho, pero me tomaron un poco por locos. Él introdujo el movimiento moderno en Navarra, con edificios como el Club de Golf de la Uzzama, la Casa Huarte o la Clínica Ovarmin. Una dilatada y artística vida que le llevó a recibir en 2004 el premio Príncipe de Diana de la Cultura. Ser profeta en su tierra, pues siempre es agradable. Porque también le gustaba la fotografía y estuvo muy ligado a la Casa de Misericordia de Pamplona y al Mundo del Toro. Todo lo que se pueda sacar aquí de Galicia, todo es para mantener la Casa de Misericordia. Y eso es muy importante. Aquí no hay empresarios que se forren. El año pasado, esta exposición en el Parlamento de Navarra mostraba gran parte de su obra. Una obra que quedará ya siempre para el recuerdo. Bueno, la obra de un gran artista y una gran persona como es Fernando Redón, al que aquí también recordamos y con gran cariño. No hace demasiado tiempo estuvo precisamente en este plato en Me Importas Tú. Bueno, hoy es una tarde de recuerdos, de emociones y de personas solidarias. Por aquí han pasado, bueno, pues a primera hora personas que entregan parte de su vida y de su trabajo a los demás. Y en la Fundación Vicente Ferrer, precisamente, eso es lo que hacen ayudar a las personas más necesitadas. Hoy les hablamos de la gala de la Fundación Vicente Ferrer que se celebra dentro de muy poquito, el próximo día 18, este fin de semana. Voluntaria de esta Fundación es la periodista, colega, conocida por muchos de nosotros, Charo Martínez. ¿Qué tal, Charo? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estupendamente. Gracias por estar con nosotros. Una mujer bien conocedora de la India y totalmente involucrada en la Fundación Vicente Ferrer, ¿verdad? Pues sí, me parece que es una de las cosas que más satisfacción da, el poder dar tu tiempo, tus energías y tu ilusión y tus ganas de trabajar a un proyecto como la Fundación Vicente Ferrer, que celebra ya sus 20 años en España, aunque en India ya lleva más de 40 y tantos años, casi 50. Claro, bueno, 20 aniversario que se va a celebrar en diferentes puntos de nuestro país, también aquí en Pamplona, con una gala en la que vamos a ver de todo, ¿no? Vamos a ver moda, vamos a ver música, vamos a ver grandes testimonios. Carlota Las Palas es responsable en la Escuela de Diseño CREA Navarra, aquí en Pamplona. Carlota, ¿qué tal estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, ¿cómo se suma de alguna manera CREA Navarra, esta Escuela de Arte y Diseño a todo este proyecto, marcando por la solidaridad, este proyecto que trata de crear humanidad y sociedad? ¿Cómo sumáis? Pues acudieron al centro y nos ofrecieron la posibilidad de que los alumnos creasen una pequeña colección en la que trabajasen un poco lo que era la estética hindú y nosotros lo que hemos hecho ha sido a través de dos grupos de la escuela crear diferentes prendas inspiradas un poco en la indumentaria tradicional. Bueno, la indumentaria propia de la India. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Los alumnos se han involucrado absolutamente? ¿Cómo han sentido el proyecto? Muy suyo, entiendo, ¿no, Carlota? Sí, yo creo que ha sido un contacto muy directo porque desde la Fundación vinieron al centro a explicarnos un poco en qué consistía la gala. Y desde el momento uno de los alumnos investigaron un poco sobre la indumentaria de allí. Lo que han hecho han sido pequeñas adaptaciones de los trajes tradicionales del Sari, lo que es la parte interior que llevan el enagua y el cuerpo, han renovado un poco lo que es la estética y del Curta también lo que han hecho es adaptaciones un poquito más modernas utilizando tejidos tradicionales de allí. Bueno, precisamente tenemos aquí dos modelos que están con nosotros y que Carlota ha descrito y bueno, vamos a ver efectivamente ese tipo de ropa propia de la India con unos tejidos fabulosos, con un corte exquisito, Carlota, bueno, pues ropa que podríamos llevar nosotros en algún momento también, ¿no? Yo creo que sí, adaptándola un poquico, pero sí, utilizando... Siempre el de un total look a veces es excesivo, pero sacándolo un poco de contexto y combinándolo con cualquier prenda que utilicemos día a día o cualquier básico puede llegar a funcionar muy bien. Así es, bueno, también saludamos a Paki Fernández, es la gerente de Leval, es la persona que de alguna manera coordina la parte artístico, musical y de baile en esta gala, ¿verdad? ¿Qué tal, Paki? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, Bollywood, vamos a disfrutar de este tipo de música. Cuéntanos cómo te sumas también a este proyecto, Paki. Bueno, María se puso en contacto con nosotros, en Leval siempre hemos estado en pro de aportar lo que es nuestra especialidad, que es el baile a cualquier proyecto solidario. Nos parece muy importante inculcar y transmitir a nuestros alumnos estos proyectos y sumarnos al esfuerzo que hacen. Sí, así es. Vamos a ver un poco cómo ha evolucionado la Fundación Vicente Ferrer a lo largo de estos años, ¿no? Charo, se ha hecho precisamente y se ha publicado un estudio en el que se hace referencia a las consecuencias de esa intervención en una de las partes más pobres del mundo. ¿En qué ha evolucionado toda esa población que lo tiene tan difícil para sobrevivir? Bueno, la Fundación está ubicada en Anantapur, que es un distrito del sur de la India. Y como te decía antes, lleva casi 50 años desde que llegó Vicente por primera vez a este distrito y empezó a trabajar. Y para que os hagáis una idea, en todo este tiempo, en esa zona tan deprimida de la India, donde el 70% subsiste de mala manera con la agricultura y la ganadería, pues la Fundación ha sacado ya de la extrema pobreza a 3 millones de personas desde que, como te digo, empezó Vicente a trabajar allí con Ana y toda la gente que le rodeaba. La Fundación lo que intenta es dar una vida digna a los Dalits, que son las personas a las que la Fundación se dirige, porque son la secta más baja de India, los intocables, y todavía, si además eres mujer, lo tienes mucho más difícil. Por tanto, la Fundación se ha centrado mucho en el trabajo de las mujeres. Vicente decía que eran el alma de la India y que si fuera una persona la India sería una mujer. Y así trabaja en sectores tan diferentes como la educación, la sanidad, el medio ambiente, la discapacidad y otros tantos. Y con este proyecto que queremos hacer el viernes, en esta gala solidaria de la Fundación en Pamplona, lo que queremos es ayudar a las mujeres de las zonas rurales. Las mujeres allí lo tienen muy difícil y la Fundación lo que intenta es darles una vida más digna y una vida mejor para ellas y sus familias. En este sentido, por poner un ejemplo práctico, a las mujeres les compran una vaca, con lo que no solamente dan alimento a sus hijos, sino que además venden esa leche, lo que les da un sustento económico para aportar a la vida de la familia. Y precisamente ese es el objeto de esta gala del viernes, la recaudación que se obtenga con todo lo que van a hacer allí, tanto Crea Navarra como la Escuela de Danza Leval y todas las personas que nos van a acompañar, pues va a ser para ese objeto de las mujeres rurales y ayudarles a que tengan una vida mejor. Claro. Entiendo, Carlota, que también todos vuestras estudiantes, chicas, chicos que trabajan y estudian y diseñan y crean, en Crea Navarra, se han tenido que formar en todo lo que concierne a la India, toda la labor que hace la Fundación Vicente Ferrer, de alguna manera imbuirse de ese ambiente para poder hacer sus creaciones. Eso entiendo que también es un plus para vuestros estudiantes, ¿verdad? Claro. A ver, fue una oportunidad única que nunca os ocurre. O sea, la gala ha sido por primera vez que se hace aquí en Pamplona y para nosotros ha sido un placer poder colaborar con ellos. Pues desde que a la Navarra tener la oportunidad de que los alumnos igual investiguen y se documenten un poco sobre la India, la situación, ¿no? Encima colaborar y formar parte de este pequeño evento, pues es una gran satisfacción. Y para los alumnos también estaban muy contentas todas en general. Es la primera vez que, la gala se ha hecho ya otros años anteriores, pero es la primera vez que nos hemos involucrado para la organización de este evento con instituciones y con fundaciones y con asociaciones de Navarra y con como Crea Navarra y Levali. Nos parece que trabajar todos juntos es mucho mejor porque así podremos llegar a más gente que lo necesita, ¿no? Y a las personas más vulnerables de allí, ¿no? Porque cuando hablamos de que no tienen los recursos básicos para vivir, en fin, no es ninguna tontería, ¿no? Es algo que realmente se puede y se debe ayudar porque erradicar la pobreza es posible, ¿no? Y por tanto nosotros queremos hacer desde aquí un llamamiento a todas las personas que nos estén viendo y escuchando y decirles que acudan el viernes a los Tres Reyes a las 8 de la tarde, que lo van a pasar muy bien y que pasaremos un rato no solamente entretenido, aprenderemos mucho de la India y también conocerán a la Fundación. Pueden llamar a la oficina de la Fundación o pasarse directamente por los Tres Reyes. Claro. Charo, Carlota y Paqui, pero la India es eso, es pobreza, es diferencia de clases, es un sistema ancestral, pero también es vida, es música, es color, es belleza, ¿no? Y desde luego no hace falta más que, si no una no ha ido, pues ver precisamente vídeos o imágenes de la India y disfrutar, por ejemplo, con su música y con su baile. Paqui, ¿cómo ha sido vuestra labor? ¿Cómo vais a presentar el espectáculo? ¿Qué vamos a poder ver en esta gala? Bueno, vamos a poder ver una mezcla, una fusión de los diferentes estilos y, bueno, la alegría también de su música y el vestuario también, hemos intentado que se adapte lo más posible al estilo y demás, y, bueno, yo creo que la alegría es importante también, aunque la situación en la que están viviendo y como estamos hablando, las dificultades que tienen para salir adelante y demás, bueno, la música también aporta un poco de alegría que también nos hace falta. Es que además forma parte de su cultura, ¿no? Y es muy importante, la India es un país fascinante, lleno de color, lleno de luz, lleno de gente maravillosa y, en fin, invito a todo el mundo a que conozca la Fundación más de cerca y conocerán un pedacito de la India. Así es, Ana Ferrer también estará aquí, ¿verdad? Estará Ana Ferrer, estará la esposa de Moncho Ferrer, el hijo de Vicente, y esta que por primera vez viene a Pamplona, precisamente, y estará Jordi Folgado, que es el director general de la Fundación en España. Bueno, pues ahí tenemos esta opción, esta posibilidad, una gala solidaria con personas que dedican parte de su tiempo a ayudar, como ha sido el caso, ¿no?, del doctor Jesús Alfaro, que ha venido en la primera parte de nuestro programa, pero que también podría estar en esta, porque es uno de los grandes voluntarios, ¿verdad?, de la Fundación Vicente Ferrer. Desde luego, y además ahí habréis podido ver, seguramente, la diferencia que hay entre que un niño pueda ser operado, como podría ser operado aquí, y que no lo sea, ¿no? La diferencia es que ande o no ande, o sea, es una cosa tremenda lo que hacen allí las personas que van al hospital de Batalapali para ayudar a toda esa gente. Hay mucha moda en la India, Carlota, ¿es un país que inspira una parte del mundo de la que se puede absorber, bueno, pues muchas ideas y captar muchos mensajes? Sí, yo creo que sí. A ver, muchas de las colecciones que vemos de grandes diseñadores, muchas de las veces están inspiradas en las Indias. No sea solamente por la cultura, sino también por el uso del colorido, los tipos de tejidos también que son muy ricos, las sedas, el brillo que tienen, el color. Entonces, yo creo que es una estética, ¿no?, que siempre la podemos encontrar en el sector de la moda, tranquilamente. Y para los bailarines de Leval, ¿ha sido también una oportunidad diferente, no?, otra forma de mostrarse en el escenario, Paqui. Sí, así es. Forma parte de las disciplinas que se imparten, ¿no? Es un tipo de movimiento, de música, que para nosotros es menos conocido, pero no menos importante. Y, como dice Charo, transmite alegría, vitalidad. Y, bueno, para nosotros es un placer poner nuestro granito de arena en una labor tan importante como la que realiza la Fundación también aquí en Navarra. Bueno, una fundación que se puede conocer más de cerca en esta gala, pero, como bien, os decía Charo también, pasando por las oficinas, por su delegación aquí en Pamplona o a través de la página web podemos obtener muchos más datos de toda la labor que se desarrolla en esta parte del planeta. Muchísimas gracias por acompañarnos, Charo Martínez. Muchas gracias. Como siempre, gracias, de verdad, Carlota, las palabras por estar con nosotros, y Paqui Fernández, y a las dos chicas que también nos han acompañado hoy como modelos, ¿no?, alumnas, efectivamente. Son ya las que han creado las prendas. Exactamente, ¿no?, las creadoras de estos diseños y también modelos en este caso, ¿no? Gracias a las dos, por supuesto, y a todas. Vamos a hacer ahora una breve pausa para hablarles de actualidad económica y seguimos. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. Y hablamos de la paga extra a los funcionarios 2012, que quedaba pendiente junto a la nómina de diciembre, 550 trabajadores y el coste que se aproxima al medio millón de euros. La nueva convocatoria de empleo social protegido dirigida a las entidades locales se va a centrar en la contratación de personas perceptoras de la futura renta garantizada, de las que al menos la mitad deberán ser mujeres. La dotación económica se va a mantener en los 6 millones de euros. Hasta octubre se habían realizado 900 contratos a través del empleo social protegido, cifra que podría oscilar hasta los 1.200 cuando termine el año. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Y del apartado económico nos vamos ya en este tramo final del programa con la previsión meteorológica. Mañana jueves en Navarra se espera predominio de cielos poco nubosos durante la primera mitad del día, con nubes bajas en el noroeste y que estarán asociadas a brumas y bancos de nieblas matinales. Por la tarde aumentarán los intervalos nubosos desde el noroeste, las temperaturas con ligeros aumentos en la mitad norte y con pocos cambios en el resto. Las mínimas se moverán entre los 3 y los 6 grados, los vientos flojos predominando el noroeste durante la primera mitad del día y el sureste durante la segunda mitad. En el resto del país mañana jueves se espera un aumento de la nubosidad durante el día en el noroeste de Galicia con probables lluvias débiles sin descartar que afecten de forma ocasional al resto de Galicia y Cantábrico Occidental. Intervalos nubosos en Baleares con baja probabilidad de algún chubasco débil. Intervalos nubosos en el resto del Cantábrico, Pirineos, norte de las Islas Canarias Occidentales y área del Estrecho. Predominio de poco nuboso despejado en el resto del país. En cuanto al pronóstico, para los próximos días, el viernes y el sábado tendremos cielos nubosos con lluvias que serán más probables en el norte y más débiles y dispersas en el sur. Las temperaturas tenderán a descender, sobre todo el viernes. Bueno y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Gracias por su compañía. Saben, hubo un programa de corte solidario especialmente en esta jornada. Gracias por su confianza y mañana les prometemos novedades porque salimos del plato porque tenemos un programa especial. Atención, mañana a partir de las 4 y hasta las 5 de la tarde. Adiós, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!